Tú duermes conmigo, todita en la noche Lo que debía ser una noche de diversión terminó convirtiéndose en una tragedia La víctima se encontraba en el frontis de una discoteca Donde se realizaba un concierto de cumbia y salsa Y donde también se iba a presentar el cantante puertorriqueño Tinto Nieves Cuando de pronto aparecieron unos sicarios y desataron un infernal balacera Milner Félix Marino Quiliche murió camino al hospital Y un amigo que lo acompañaba terminó seriamente herido De acuerdo a los testigos, el ataque se produjo cuando Milner Quien es accionista de las discotecas Florida y Noso Se encontraba junto a un grupo de personas frente al local Ubicado en la prolongación Fátima frente al Real Plaza de Trujillo Según se supo, el empresario asesinado Que también era promotor de espectáculos Desde hace varias semanas venía recibiendo amenazas extorsivas Tras este violento hecho de sangre, el concierto fue suspendido Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la zona donde se produjo el ataque Para recoger algunas evidencias que permita dar con el paradero de los zampones Y la policía liberó un traje